METO DONOS POR MODO METO DONOS POR METO DONOS POR METO DONOS POR METO DONOS POR ME CONTROLO Y TAN SOLO MI LEY TODOS ME FUNCIONO TODOS O AQUER DUDA LOCOS EN ESTE MUNDO MUCHOS RAPER PERO CREME EN ESTE MUNDO SON LOS POCOS HACEMOS DE TU RAP LAMENTO SIN LIMITES Y RAPIDES EL RAP EN MI HÁBITO FACILE CIONES TUYOS FRÁGILES ÁNGELES DEMONIOS ACTIVEN DE CAPITAL PENSAIRES CUAL TANQUE DE TANQUE BDE VE TENER AFANES TE QUEDA CLARO PUEDA QUEDA RARO HABLO A LO ENOJADO ESTABLO PARO ALGO Y EXHALO INALO HARDCORES RAP POR DEFECTO HACO LLEVARLO EN SANGRE SE DOS AÑOS FUE EL P PACTO EL DEBER PUEDE QUEDE EN MANOS POR ENDE DEFENDER YA QUE SE LE DEPENDER DE LA VERDE TENDER MÁLEVOLAS ANÉCDOTAS ESÉBORAS CLAVA EN TIEMPO LAS LÍNEAS DESPOTAS EXCEPTO PAS QUIEN REBOTA EN ÉPOCAS SILLAS HABANAS PA QUE COBIJAS ESTE GAPATAS A LA BARRABA HABLAS MÁS Y NO TE EXPLICAS SÍLAPAS TRAS ACÁBALAS EN SÁMPLALAS DE ÁBITO SINO PUES NO ME CORRIJAS Siente el odio que repudia a toro en serio llego al duelo reprendo tus celos se los digo entiendanme que no respondo al modo en que controlo el mando cuando subo subo se detiene en breve y eso es obvio men que no soportan el rap de que aportan mientras te conformas este forma mas te informaras que enfermaras pues soy la peste soy duda faz no me presento me conoces traigo enlaces pa las voces mas atroces cuyas voces son disfraces que descansen en paz que no liberen llamas su puta fase que es ridícula dejo partículas de células en las hojas que me alojan y te arrojan mi dosis de rima soy tempestad en tu puta humanidad la calamidad de la manera mas letal esos skills le rompo bobo no me sumo lo tuyo es absurdo tu vida resumo hago que reste de rimas libras labro larva no me alarmas armas a tus palmas tus rimas son malas yo logro esquivarlas mis balas derriban con 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 ¡Suscríbete! MC Swacker Meto tonos por modos, meto tonos versos que controlo Que tan solo mi lecto 2 me funcionó todo Swacker duda locos, en este mundo mucho rapper Pero créeme, en este mundo son los pocos Hacemos de tu rap lamento, sin límites, sin rapides El R.A.P. en mi hábito, fáciles, millones tuyos, frágiles Ángeles, demonios, activen, decapita, pensares ¿Cuál tanque de tanque B? Debe tener afanes ¿Te queda claro? ¿Pueda quedar raro? Hablo a lo enojado, estarlo, paro algo y exhalo Inalo, hardcore, rap por defecto hago Llevarlo en sangre hace dos años, fue el pacto El deber puede quede en manos, por ende defender Ya que se le depende de la verde Tender malévolas, anécdotas, escéboras Clava en tiempo las líneas despotas Excepto paz, quien rebota en épocas Si ya sabanas, pa' que cobijas Si te capatas, a la barra Hablas más y no te explicas Sílabas atrás, agábalas, ensámbla las de ámbitos Si no, pues no me corrija Siente el odio que repudia, toro en serio Llego al duelo, reprendo tus celos Se los digo, entiéndanme Que no respondo al modo en que controlo el mando Cuando subo, subo, se detiene en breve Y eso es obvio, men Que no soportan el rap de que aportan Mientras te conformas, este forma más Te informarás que enfermarás, pues soy la peste Soy duda faz, no me presento, me conoces Traigo enlaces pa' las voces más atroces Cuyas voces son disfraces Que descansen en paz, que no liberen ya más Su puta fase que es ridícula Dejo partículas de células en las hojas Que me alojan y te arrojan Mi dosis de rima Soy tempestad en tu puta humanidad La calamidad de la manera más letal Esos skills, rompo, bobo, no me sumo Lo tuyo es absurdo, tu vida resumo Hago que reste De rimas, libras, labro larva No me alarmas, armas a tus palmas Tus rimas son malas Yo logro esquivarlas Mis balas derriban